¿Qué tal mi gente? Saluditos desde Establos de la Comarca Lagunera Ya finalizando una jornada más laboral Aquí con todos los compañeros de la crianza Los compañeros de la crianza Los compañeros de la... Ya hermano, ¿qué tal estuvo la semana? Estuvo intensa Intensa la semana Pero pues afortunadamente y con el favor de Dios ya Ya acabamos la semanita Mañana dirá otro día Está buen tristeman ¿Qué tal la semanita? ¿Pesada? Un montón Exceso de gente Exceso de personal Qué agusticidades da ir a Jordan Oye, donde me caiga yo que me atropelle la pipa A ver si Nomás se mira las vacas bramar Nomás se escucha el bramar de las vacas Y las guajolotas revoloteando ¿Qué vamos señor? ¿Estamos agustados ahora? ¿Qué pasó? Viernes Viernes y el cuerpo lo sabe Sobre de las chicas La fragata La fragata La fragata Estamos de la comarca Lagunara ¿Cómo te podemos decir? ¿Cómo estuvo tu semana hermano? ¿Cómo estuvo tu día? El día viene De su mano pesada De su mano pesada Bueno, por lo menos ya Hoy ya concluimos Y vamos a Proseguir a retirarnos a nuestros hogares Usted no se vaya a desbalagar Eso es todo señor Ya nomás vamos a terminar con ese alimento Y ya vámonos señores Acá andamos mi gente Saludándolos desde Establos de la Comarca Lagunera Finalizando con el gran equipo Que traemos acá en la crianza Ahí está la racita de la crianza Si sabe o no sabe Más o menos Ahí está Se anda enseñando el chavo No, está bien, está bien Es parte de la dinámica Parte de la convivencia Parte del trabajo La raza Siempre bien motivada Ahí está bueno Alejandro Mejor conocido como Papi Yankee Papi Yankee Grupo Panuela Oílo, ahí está Muy bien señores Establos de la Comarca Lagunera